Las obras de restauración del monasterio de San Juan de los Reyes están a punto de finalizar. Los trabajos se han centrado en las cubiertas y han tenido un coste cercano al medio millón de euros. Desde el año 90 el Ministerio de Cultura ha invertido en San Juan de los Reyes más de dos millones de euros. Han sido casi diez meses de trabajo que concluye este mes de septiembre con la recepción de las obras. El proyecto, impulsado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España, dentro del Plan Nacional de Catedrales, Abadías y Monasterios, ha tenido un coste de 484.000 euros. Las obras han consistido en la consolidación y restauración de diversas zonas del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo. Así, en el caso del templo, primero se ha trabajado en las cubiertas para después acometer, tanto en el crucero como en las capillas, diferentes trabajos de consolidación y limpieza. Por fuera se han sustituido esas planchas de zinc que estaban deterioradas, o bien sustituyendo las piezas enteras o haciendo parches. Y luego se ha actuado por dentro de la misma manera que en las capillas laterales. Primero limpiando, aplicando un fungicida para evitar restos orgánicos, consolidando la piedra y luego haciendo trabajos de maquillaje, entre comillas, con esas pátinas para que el efecto fuera agradable. En el caso de la antigua sacristía y la biblioteca, los trabajos han consistido en evitar las humedades y las filtraciones. Para ello se ha precedido a desmontar, sustituir y volver a montar la cubierta original de madera, siguiendo las técnicas tradicionales, después construir un falso techo. En los exteriores del templo se ha construido una cámara bufa perimetral que continúa la construida hace unos años, para evitar las filtraciones que se originan por estar el pavimento aproximadamente dos metros elevado sobre el nivel del edificio. Se trata de hacer un pasillo de una profundidad variable pero que abarca casi la totalidad de esa diferencia de altura con una ventilación superior para que las posibles aguas que pudieran acometer contra la fachada se canalicen por ahí y no lleguen al muro y por lo tanto no se manifiesten hacia el interior. El agua constituye uno de los agentes naturales más agresivos contra el patrimonio, tanto las que proceden de fenómenos meteorológicos como la lluvia o la nieve, como las corrientes naturales que emanan por los bajos de los edificios provocan el mismo síntoma, las humedades que consiguen alcanzar los muros y pilares de estos monumentos. Por ello, en este tipo de intervenciones, contener y domar el agua es fundamental para evitar un mayor deterioro y mejor conservación. Lo normal es que el agua sea el comienzo de muchas de las problemáticas que tiene edificios históricos. La entrada de agua, al final el agua busca su camino y nosotros tenemos que estar preparados para cortarle el paso y echarla hacia otro lado, no eliminarla porque no es posible, pero por lo menos intentar que no entre en nuestro patrimonio. Desde el año 1990, el Instituto de Patrimonio Cultural Español ha realizado diversas intervenciones en San Juan de los Reyes que han supuesto una inversión total de 2.603.000 euros.